Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues a propósito de las redes sociales El cuido que se debe dar O el buen uso En esto de las redes sociales Para evitar pues lo que son Las tratas de personas Pues que en la actualidad pues se dan Y muchas personas tal vez Pues no notan esos Indicios que Pues puede llevar a una Digamos fatal decisión En este caso tenemos A Geisel Borges Ella es abogada y nos viene a hablar sobre El papel de la tecnología En la trata de personas Buenos días Geisel Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación Siempre un placer estar por acá Y si pues precisamente a propósito De las conmemoraciones Verdad El día de hoy El próximo 30 de julio Se va a conmemorar el día mundial Contra la trata de personas Entonces a propósito de este tema Pues me pareció Interesante poder venir a conversar De esto El tema de la tecnología El papel Y la importancia de la tecnología Verdad Radica en que en los últimos años El tráfico de personas Ha ido No solo evolucionando Sino que también ha ido En aumento Pues por el mismo tema De la tecnología A través del internet Y las redes sociales Pues ahora Ha habido un aumento Muy significativo Verdad Para estos casos Es muy importante Verdad Señalar que La trata de personas Verdad Incluye no solo El tema de la prostitución Generalmente Lo enfocamos O lo Ensegramos solamente en eso Pero también Verdad Se trata del trabajo forzado También se da la esclavitud El matrimonio forzado También que Son cifras muy significativas También las que hay En estos casos Así como también El tráfico de órganos Verdad Eso también También ha estado Pues en aumento Ahora En este caso Digamos Quienes son Podríamos decir Un poco más Vulnerables En este caso Podrían ser Los niños O las adolescentes O igual Una persona adulta Dependiendo Quien está Detrás de las redes sociales Pues bueno En este caso Verdad Es muy interesante Lo que estás mencionando Porque para El tema de la trata De personas En realidad No hay Ni edad Ni género Ni nacionalidad Tampoco Estamos expuestos Todos Al final Porque Por lo general Pues como se da A través del engaño Muchas veces No solo el engaño Verdad No solo el engaño Pero porque también Hay ocasiones En las que se da La coerción Hay otros casos Hay otros casos En los que también Se dan los secuestros Verdad Muchas veces Aunque no querrás Estar expuesto No ha estado expuesto Ninguna A ninguna red social Pero pues físicamente Si verdad Fuiste secuestrado Secuestrada Verdad Entonces pues Son diferentes En este caso Verdad En el tema De las redes sociales Pues obviamente Las personas Muchas veces Que son Son las más vulnerables Verdad Estamos hablando De mujeres y niños Porque La mayoría De los engaños Pues pasan Por tres cosas Principales Primero el tema De una vida laboral Mejor Verdad El tema De realizar estudios Es otra manera También en la Con la que engañan Mucho a las personas Y en tercer lugar Pues también está El caso De las relaciones Personales Verdad Muchas veces Inician Una relación Por internet De a distancia Y de repente Pues que esta otra persona Está en otro país Y te comienza A decir Pues de que Están en una relación Comienza A trabajarte Pues porque Por lo general Son personas Que están detrás De un perfil falso O a través De un perfil anónimo También puede ser Muchas veces Y comienzan Pues a trabajar A las personas Para poderles hacer Parte del engaño Y sea mayor Con más facilidad Que caigan En esta situación Y ahora en el caso También cuando te ofrecen Pues digamos Damos una oportunidad De empleo Yo creo que Pues muchas personas Que tal vez No tienen Pues algún empleo Eso hace De que también Se arriesguen A este tipo De situaciones Sí El tema del empleo Pues es una de las De las maneras En las que más fácil Es captar ¿Verdad? A las personas En este tema De la trata de personas Y la tecnología Uno de los elementos Pues la tecnología Además de ser De aumentar ¿Verdad? Todo este tipo De casos Pues al final También tiene Sus ventajas En el caso De la prevención Y la detección ¿Verdad? De estos delitos Pero con el tema De esto De las ofertas laborales Pues es la manera Más fácil Con la que pueden Captar a las personas ¿Verdad? Para poderlas llevar A otro país Para poderlas trasladar De hecho Actualmente Pues está En la palestra pública El tema De la película Son of Freedom Que es sonido De libertad Que está Ahorita Está revolucionando El tema De Hollywood Muchas plataformas De streaming Se negaron A presentar La película Dentro de De sus plataformas ¿Verdad? Porque al final Cuenta la realidad Pues como se da Todo el tema De reclutamiento Y la captación Como también La tecnología Tiene el otro elemento Que es el control Y la manipulación Porque a través De la tecnología También controlan Y manipulan A las personas Que ya tienen captada ¿Verdad? Les secuestran Sus dispositivos Electrónicos Y a través de ellos Comienzan A monitorearlos A estarlos Constantemente amenazando A tenerlos Bajo coerción También Entonces eso hace Que las personas Se sientan En un estado De aislamiento Y que crean Que no pueden escapar De toda esta situación ¿Verdad? La película Pues obviamente Presenta una realidad De cómo el tema De la tecnología Pues también Influye En todas estas redes De tratas De personas Que existen ¿Verdad? Todos los mecanismos Que también se utilizan Y muchas veces Cómo se dan Pues todas las situaciones Como el tema Del comercio sexual En línea En línea Que es un problema Súper serio ¿Verdad? Dentro de este tema Relacionado con la tecnología Porque al existir Tantas plataformas Y webs Ilegales ¿Verdad? Que presentan esto Anuncios Incluso en línea Es más difícil Poder Tener un control Y poder Perseguir Este tipo de delitos ¿Verdad? Porque al final Son delitos Internacionales Porque de repente Te mueven De un país A otro Y se hace Pues un poco Más difícil Pero también Pues como te mencionaba La tecnología También te da Te da pauta ¿Verdad? Para poder Prevenir Y denunciar Estos delitos ¿Verdad? Actualmente Diferentes Gobiernos Y organizaciones No gubernamentales También Así como Empresas privadas Que desarrollan Aplicaciones Y trabajan En tecnología Están desarrollando Distintas herramientas Y aplicaciones De inteligencia Artificial Para poder Identificar Estos anuncios En línea Poder identificar Las páginas Web Poder identificar También Los perfiles Falsos O los perfiles A través de los cuales También son captadas Las personas Entonces La tecnología Pues también Ha ido Trabajando Para ir Desarrollando Diferentes Herramientas Que puedan Ayudar A poder captar A todos Estos Delitos Y además También Por el tema Que la tecnología Es una herramienta Educativa Al final ¿Verdad? A través De las mismas Redes sociales A través De la tecnología Pues también Hacemos esto Que estamos Haciendo ahorita ¿Siempre cuándo Saberlo usar? Saberlo usar Exacto Poder educar A las personas Poderles enseñar Y decirles Bueno Esta es una realidad Esto es lo que ocurre De esta manera Estas son las personas Que son más vulnerables ¿Verdad? Es importante Poder saber De qué Quién es la otra persona Que está del otro lado Con la que te estás Comunicando Porque al ser Perfiles anónimos Y falso Pues necesitas Tener mayor claridad En el tema De las ofertas De empleo Igual Pasa Saber Quién es la otra persona Que te está ofreciendo Un nuevo empleo A qué país Tener en el país Una persona Que conozcas Tener en el país Que hay conocimiento De lugares Donde puedas También Recibir ayuda Que tenga Un consulado De tu país De origen O sea Hay muchísimas cosas Muchísimos elementos Que debemos tomar en cuenta ¿Verdad? No solo es la facilidad De que una persona Te diga Preséntate aquí A esto Yo te voy a mandar esto Tan fácil Por algo El dicho Las cosas Nunca son Las cosas Buenas Nunca son fáciles Entonces Poder tener También esa astucia Esa perspicacia De poder saber Identificar Todas estas situaciones Poder identificar Las personas Que están del otro lado Para que no caigamos En esto También por otro lado Pues es importante Denunciar ¿Verdad? Como sabemos Nicaragua tiene una ley Especial de trata de personas El código penal También establece Cada uno Los delitos No se enfoca Solo en la trata De personas Como la prostitución En sí Sino que también Pues tiene Se modernizó ¿Verdad? Y habla de Trabajos forzados Habla de matrimonios forzados De esclavitud Entonces Tenemos las herramientas Legales para poder También hacer uso De ellas Poder denunciar Porque la mejor manera De poder ir terminando Y acabando con Todas estas redes Es también Denunciando Siempre es importante Acá en Nicaragua También hay una línea Para eso Y pues Siempre es importante Pues educar Y denunciar Para poder ir Disminuyendo También todo este Tipo de problemas En el caso Digamos De que Pues Adolescentes Haya Haya Esa comunicación Con Alguien que no Conocen Detrás Pues De X Plataforma Es importante Digamos En este caso Que haya Comunicación Dentro Pues De la familia Decir Alguien Me está Escribiendo Me está Diciendo X Cosas Para Porque muchas Pues Digamos En casos Tal vez Se va a ver Con esa persona Y el familiar Se queda Buscándolo No tiene Idea De que es Lo que pasó Si exactamente Siempre es importante Mantener La confianza Con los menores De edad Dentro Del entorno Familiar Sobre todo Si ya tienen Acceso A dispositivos Acceso A redes sociales Siempre es Estarles Educando Dándoles Seguimiento Es muy importante Que en el caso De adolescentes Y menores De edad Pues los padres También tengan Acceso A esas cuentas Para también Poder monitorear Porque muchas veces Como también ocurre Amenazas Y coerción Pues Obviamente Pues también Siendo menores De edad Tal vez Les da Un poco De temor Un poco De miedo Poder Hablar De esto Con sus Padres Pero también Es importante Siempre que haya Una responsabilidad Siempre De los padres En estar Constantemente Checando Cada uno De esos De esos perfiles De las redes Sociales Porque muchas veces No sabemos Con quienes Están hablando Nuestros hijos Las personas Los menores De edad Especialmente Que también Pues el tema Del tráfico De órganos También Es un También son cifras Preocupantes ¿Verdad? Entonces Es importante Poder también Educarte De nuestros Hogares A las personas A los niños A los adolescentes Con respecto Con respecto A este tema La importancia De denunciar Y de hablar Y de conversar Con confianza Con sus padres Pero ha habido Avances Si ha habido Si ha habido Avances Sobre este tema Claro está Porque Claro Se ha ido También Educando A los padres También Se ha ido Educando También A las A las Mimas Personas Dentro De las De las Redes Sociales Cada vez Se dan Más Cuenta De que La tratada De personas Es una realidad Muchas veces Pensamos Que son temas Muy aparte O que son temas Muy lejanos Porque no No conocemos A alguien Pero Siempre 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 Se está Dando Constantemente Bueno ¿Dónde Te pueden Localizar? Claro que Sí Como siempre Pueden buscarnos En Facebook Como Jorge Y Asociados Ahí también Siempre estamos Contestando Dudas Cualquier Consulta Que tengan ¿Verdad? O también Pueden Escribirnos Al WhatsApp Al 8569 4833 También Por ahí Siempre Estamos En línea Contestando Cada una De las De las Preguntas Y las Consultas Que nos Tienen Bueno Muchísimas Gracias Eisel Por ese Importante Tema Sobre El papel De la Tecnología En la Trata De Personas Nosotras Si nos Vamos A ir A una Pausa Comercial Pero Usted No Le Cambie Que Reconocimientos Denuncias Quejas Y Sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los Teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro Sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni